Hola a todos, estamos en un vídeo más de Dead by Daylight y esto es un vídeo especial porque he conseguido reunir un montón de puntos, el máximo que puedes, que puedes acumular, y me lo voy a gastar todo en subir a esta tía, a Nea. Porque he estado mirando a Meg y la tengo ya al 7 y no sé, está guay, pero este personaje tiene cosas que me gustan y como yo estoy todo el rato huyendo y baiteando y tal, pues prefiero este personaje que cuando cae de alturas altas, según con qué habilidad, no se stunea o va más rápido cuando va a agachar, cuando está herida, cosas así. Y no sé, me llama la atención por eso. Voy a ir gastándome los puntos, voy a tardar porque no me sé lo que hace cada cosa ni nada, por eso. Pero bueno, la cosa es que me lo voy a gastar, o sea, voy a gastarme los 500.000 en esta y si me animo igual llego, o sea, reúno 500.000 más y hago ya el millón. Esto no tiene error, esto lo pillo todo y ya está. Luego cuando aparezca el ente será más complicado porque no irá quitando cosas. Y por ejemplo, cosas que son una mierda, pues si son caras las dejo que se las coma. Esto también, no tiene error. Esta de aquí, esto de aquí es una habilidad enseñable, ¿vale? Esto lo conseguí con el colega este, con el Jake Park. Cada vez que lo subes, o sea, si lo subes mucho empiezas a ganar habilidades enseñables y gané esa. No sé, es de centilla. Está bien, yo la uso con este, la tengo a nivel 3. ¿Dónde está? Aquí. Tío, me recuerdo un montón la cara de esta tía a Daryl, el de, bueno, al actor, al de The Walking Dead. Y esto. El ente aparece a nivel 10, creo. Esto es un poco meh. Un poco, un poco no. Muy mierda, es una mierda. Es una habilidad de mierda. Sí, te dice dónde está la... No, espérate. Ah, vaya mierda, de verdad. Creí que es que veías las trampas cuando estaban activadas. Y va a decir, joder, si es que nada más que lo puedes, nada más que te va a servir cuando usen al trampero. Pero es que no es eso. Es que te liberas más rápido, que es más mierda todavía. A ver a qué nivel llegamos. Esta está bien. Esta habilidad está muy bien. Voy a desconectarme de Steam. Bueno, no. Paso. ¿Esto qué es? Caída equilibrada. Esto es lo que yo decía. Cuando la caída equilibrada está activa, el tambaleo por caídas grandes se reduce un 50%. Solo puede desencadenarse una vez cada 60 segundos. Ah, bueno. Hombre, está balanceado. Para que no estés todo el rato subiéndote a un edificio y tirándote. Porque el asesino no se tunea, tú sí. Bueno, voy a ir a por eso. O sea, da igual a por qué vaya. Porque como si no voy a por eso y voy a por otra cosa. Lo voy a pillar igual. Vamos, que esa habilidad me interesa muchísimo. Es la que... Esta y la de familia son las que más me interesan. A ver si sale familia, para que la veáis. Esto no puede estar pasando. Eso digo yo. No puede estar pasando que me toque esa mierda. No es tan mierda, pero... Bueno, sí. Es bastante caca. O sea, que nos vamos a engañar. Me estaba confundiendo con la otra. Que lo que hace es que... Cuando estás herido, vas más rápido. En las reparaciones, abricajas y cosas de estas. Esto lo que hace es que... El área de las skill checks. Eso que tienes que darle al espacio. Se reduzca a un 10%. Una mierda. Me ha tomado por culo, tío. Voy a desconectarme de Steam. ¡Hala! Pues nada, voy a seguir pillando cosillas. El Willy Red nivel 2. Está bien. Está guapa la habilidad. O sea... Esta y la del gato son... Yo diría que indispensables. O llevas una o llevas la otra. O llevas las dos, como llevo yo. Pero si llevas esta. Y tienen habilidades mejores. Está bastante bien. Y la del gato también. Esta sentido oscuro. Bueno, no está mal. Cuando se abren las puertas. Te dice dónde está el asesino durante 3 segundos. Bueno. Lo vamos a tener que pillar de todas maneras. La caja de herramientas está muy bien. Porque no es muy común. Lo más común son las linternas y los botiquines. Nos queda casi la mitad, ¿eh? Está bien, está bien. A ver. Lo conseguiremos. Vale. Cuando saco a alguien del gancho, tengo... Tengo más velocidad de curación. ¡Uy! Mierda. Pues eso, tengo más velocidad de curación. Pero en mí también. Por cada superviviente que rescatece un gancho. Para curar. O sea, a mí también. No sé. Es flojilla. Porque normalmente cuando tú sacas a alguien de un gancho, te vas corriendo. Y ya os perdéis, ¿sabes? A no ser que el tío esté persiguiendo a otro. Que os vais juntos. Para curaros. Nivel 10. Ahora sale el ente. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Con lo que cogemos. Evasión urbana. Los años que has estado huyendo. De la policía te han enseñado un par de cosas sobre el sigilo. La velocidad mientras avanzas. Agachado. Aumenta un 5% mientras estás herida. Esta la queremos. Esta sí. Esta es propia de la tía, ¿eh? Esta y la de... Esta y la de tirarse. La de que cuando caes te hace un 50% menos de stun. Son propias. De esta tía. La de los pajaritos. La de los cuerdos. Es propia del Jake. Bueno, seguimos. No paran de interrumpirme, macho. Vamos a ir... Sí, a por escalofrío. Está muy bien la habilidad esta. Es de las mejores. Y ahora pues voy a ir a por cosas de 3.000. 3.000. 3.000. Cuando se nos acaben las de 3.000, las voy a por las de 5.000. ¿Qué es lo que me interesa más? Realmente... Esta no nos interesa para nada. Lo de luz de luna más brillante le viene bien a asesinos siempre o casi siempre. Esto. Para ir a por la linterna. Ah, pues me la quitan. Pues nada. Pillo esto. Bien. Evasión urbana nivel 2. Prefería la otra, ¿eh? La de Lestum. Pero bueno. Esta también está bien. Es propio del personaje, así que... Un 8% mientras esta es herida. Bueno. Voy allá por la caja de herramientas. Se lo va a comer, tío. Se lo va a comer. Vaya mierda. Por nada. No hay nada más de 3.000. Pues me interesa esto. Aunque esto es un timo, porque te cuesta 5.000 y luego... O sea, te da un 25% más de puntos de sangre en la categoría de objetivos. Que no vas a amortizarlo en absoluto. Como mucho te llevarás... Como mucho te llevarás 600, 800. No sé. Depende de los puntos que consigas, pero un 25% es muy poco. Y 5.000 es mucho lo que vale. O sea, esto está puesto... Una mierda, vamos. Nivel 13. Al 15 no vamos a llegar ni de coña, creo yo. Esto está genial. Me alegro que me haya salido. De cabeza. No, al 15 no vamos a llegar. Voy a empezar a pillar cosas de 3.000. Esto es... No sé en qué influye la suerte, la verdad, pero... Aumenta la suerte. Pues ya está. Espesa normalmente la niebla. Esto está muy bien. Esto no lo quiero, ¿eh? O sea, la cajita no la quiero. Voy a pillarme esto. Ahora me pillo esto. Y se come la caja. Nivel 14. Nos vamos a quedar casi en el 15 a las puertas. A por el Willyre en nivel 3. Que está muy bien, la verdad. Y ahora a pillar todo de 3.000. 3.000. Disminuye la niebla. Eso supongo que lo pillaremos también. Ah, cómo me jode, tío. Nos vamos a quedar ahí, ahí, ¿eh? Voy a pillar esto. Voy a pillar esto. Y ya no. Ya no puedo pillar nada más. Ah, nos quedamos a... A 3.000 de... De subir de nivel, ¿eh? 3.000 porque tengo 2.000. Y conseguiría 5.000, subiría de nivel y tal. Y bueno, en el nivel 15 lo que pasa es que tenemos un hueco más. Ahora mismo tenemos solo un hueco de habilidades. En plan, a ver. Tenemos solamente un hueco. El resto está bloqueado. Se desbloquea a nivel 15, 20, 25. Al 30 conseguimos una enseñable. O sea, una de las... De las especiales. O sea, evasión urbana. Caída equilibrada. O la otra, que es familia, que no nos ha salido y es la más guay de esta tía. Familia lo que hace es que cuando te cuelgan, tus compañeros se ven entre sí. Y creo que a nivel 3, creo, ves al asesino cuando se acerca el gancho. Y está genial. Y el simbolito es como sentido oscuro. Pero en vez de estar al asesino, sale un gancho. Es la tercera de ojo. Porque está esta, sentido oscuro, que ves al asesino. Está la de familia, que ves a tus compañeros. Y coño, ¿qué hago? Y está también... Joder. Y está también la de... Esta de aquí, de Yabu. Esto lo que hace es que cuando empiezas una partida, ves dos motores. O sea, dos generadores. Lo cual es una mierda. O sea, no sé. Es un poco bastante mierda. No le veo yo mucho uso porque empieza la partida, ves los generadores y qué. Ya está. Es como si tuvieras tres habilidades en vez de cuatro. No sé. Esta tampoco es que se la apoye. A mí me gusta porque me puedo meter entre las roquillas y tal. Huyendo al asesino y no se va a dar cuenta. Tampoco es que tenga muchas opciones. Me gustaría pillar la curación con la otra tía, pero la tengo a nivel uno. Y tal. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no sé. Si os apetece darle a like. Si no, pues yo qué sé. No le deje a nada. O si no os ha gustado o os ha disgustado. Pues le dais dislike y ya está. Tampoco vamos a llorar, ¿no? Bueno, voy a dejar esto como estaba. Y nada. Hasta el siguiente vídeo. Bueno, pues al final me jugué otra partidilla para conseguir lo que me faltaba. Para subirla de nivel y dejarla ya en el 15. Así que voy a ello. Voy a subirla de nivel. Casilla de habilidad extra 2. Ahora puedo llevar dos habilidades. Y lo siguiente que me sale es... Con calle. Las cosas se consumen más lentamente para mí y para mis aliados. Y lo de familia es una habilidad que pusieron. Estaba yo equivocado. Lo he mirado en la wiki. Una habilidad que pusieron que la podían aprender todos. O sea, la puedo aprender con esta. La puedo aprender con Jade. La puedo aprender con Mesh. Con Claudette. Con el Dwight. Con quien sea. La puedo aprender con quien sea. Y bueno. Esto lo voy a dejar así. Y supongo que haré otro vídeo subiendo de nivel. No lo sé. Depende. No sé. Según me apetezca. Bueno, esto es todo. Ahora sí. Hasta luego.